Canal 4 Rocco TV presenta Puerta a Puerta Invita Radio Coyhaique Online Hola, soy Paula Cuña, joven coyaiquina. Desde pequeña he forjado un fuerte compromiso social con la comunidad, marchando y discutiendo la posibilidad real de transformar Chile y la región de Aysén. Mis primeros años de enseñanza básica estudié en el Colegio El Camino, donde aprendí el amor por el cuidado del medio ambiente, a defender nuestros ríos y a plantar árboles como ideas. A los 14 años, junto a una amiga, creamos un programa radial. Se llamaba Dilo Tuyo, donde hablábamos de política y escuchábamos buena música. Ahí descubrí mi pasión por comunicar y logré contar cómo era la realidad que me rodeaba. En el liceo siempre estuve atenta con una libreta, sentada en reuniones eternas pensando en soluciones reales. Aprendí a usar megáfono y a gritar fuerte frente a las injusticias. En la universidad aprendí acerca de la administración del Estado, conocimiento que quiero poner a disposición de mi tierra y de las personas que habitamos la región de Aysén y que cada día sobrellevamos el aislamiento, la falta de oportunidades y el excesivo centralismo. Creo en una provincia descentralizada con equidad territorial. Creo en un trabajo serio, comprometido, con probidad y transparencia. Creo en un consejo regional joven y feminista. Creo en un consejo regional cercano a las personas y a sus necesidades. No me correspondía entrevistar a Paula Antonia en esta oportunidad, pero la vida tiene tantas vueltas y hay que adaptarse a la vida. Y bueno, yo soy el privilegiado porque voy a estar con una joven. Nosotros sabemos lo que es ser joven porque ya lo vivimos. Es una enfermedad que se pasa muy rápido. Y la vimos. Ahí escuchaba que a los 14 años ya tenía su programa radial. Después megáfono en mano, aprendió a decir fuerte. Y en la universidad prácticamente genera todo un camino. Pero, ¿quién es la invitada de hoy en este Puerta a Puerta? ¿Quién es Paula Antonia Acuña Ojeda? ¿Dónde nació? ¿Quién es su papá, su mamá, su familia? Paula, bienvenida. Qué agradable tenerla acá. Hola, un gusto también poder estar acá en este Puerta a Puerta. Llegar a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Coyhaique. También la goberto porque soy candidata para la provincia de Coyhaique que tiene estas dos comunas. Así que muy feliz. Sí, ese es un pequeño video que relata un extracto pequeño de mi vida. Pero yo soy una joven coyhaiquina que me he denominado como comunicadora social. He trabajado también en distintos medios de comunicación. He estado trabajando como reportera en radios locales. Y cuando era pequeña también tenía mi propio programa de educación cívica. Siempre muy vinculada a lo social, pero también a la política. Mucha gente me dice, pero tú estás loca. Si eres tan joven, ¿cómo vas a estar en política? Pero también yo creo que la política es cercana a la gente y es de otra forma. No es tan dura. Los locos trabajamos para hacerle feliz a los cuerdos. Así que, pero no me contaste un poco de tu familia. Háblame un poco de... Sí, mi abuelo llegó en los años 50 a Coyhaique. Es un carpintero. Falleció ya hace un tiempo, hace 10 años atrás. Mi abuela también forjaron su vida en la población marchana, en la misma casa donde yo vivo actualmente, con mi mamá y mi hermana también, que son parte de mi familia. Mi mamá se llama Rita Ojeda, es una feriante de la Feria de las Quintas. Mi papá trabaja como operario de maquinaria. Ha trabajado en distintas instancias, pero siempre hacia afuera de Coyhaique. Y estudiaste en el colegio El Camino. Sí, fui una de las primeras generaciones del colegio El Camino. Le aprovecho de mandar un saludo fuerte a todas mis profesoras muy queridas. Ahí también, en un colegio con un sello ambiental, que me hace tener una conciencia ambiental muy importante. Yo también soy de una organización medioambiental que se llama Modatima, que tiene que ver con la defensa del agua y los territorios a nivel nacional. Hay 10 candidaturas que están a lo largo de Chile. Y yo, precisamente, soy una de esas candidaturas que va al Consejo Regional en esta ocasión. Después, estudié hasta sexto básico en el colegio El Camino y luego estudié en el Liceo de San Felipe de Inicio, desde séptimo a cuarto medio. Y, posteriormente, me fui a estudiar a Concepción. Estudié en la Universidad de Concepción Administración Pública y Ciencia Política, donde actualmente estoy haciendo mi tesis. ¿Y qué te dio por esta buena iniciativa? Porque gente joven es lo que se está diciendo hoy día. Gente joven, con una mirada también de proyección, de futuro, de participar en estas elecciones, como candidata a consejera regional. Hay pocas mujeres, había tres y queda una, porque dos se retiraron para seguir candidaturas. De hecho, esta candidatura también está muy acompañada de muchos amigos y amigas, que también son jóvenes, quienes están apoyando. Porque no solamente es la candidatura de Paula Acuña, sino también es una candidatura que pretende abrirle la puerta a los jóvenes y, sobre todo, a las mujeres. Porque, si bien, como decía usted, el diagnóstico parte, precisamente, de que hay muy poca participación, tanto de jóvenes como de mujeres. Actualmente hay solo una mujer en el Consejo Regional, pero han pasado cuatro mujeres en el cargo. También hay que entender que este cargo se crea en 1992, que eran designados por los concejales. En el 2013 se escoge por votación directa, pero aún así la representación femenina en los espacios de los gobiernos locales es muy baja y, a nivel nacional, es el 22%, simplemente. Sí, exactamente. Pero una de ellas, esa mujer, hoy día, es la gobernadora. Y ahí también respondo a la pregunta de qué me dio para ser candidata al Consejo Regional. Vivimos en una zona como la región de Aysén, que es sumamente aislada, que siempre está detrás de la cola de lo que es el nivel central, de lo que es Santiago. Entonces, también el cargo de consejero regional, bien usted lo sabe, es muy importante. Tiene que ver con poder fiscalizar la labor de la gobernadora, distribuir de buenas formas los recursos, pero también aprobar, rechazar todos los proyectos de inversión pública y planificar bien la región. Entonces, es un cargo que, más allá de ser algo político, es un cargo muy técnico. Por ende, se necesitan personas que tengan un conocimiento, que estén preparados, pero además también que conozcan el territorio, conozcan a las personas, conozcan sus necesidades y anhelos, porque también muchas veces nosotros tenemos la concepción de que las personas solamente van a pedir. Cuando van a tocar la puerta a un servicio público, deme vivienda, deme alimento, que son necesidades inmediatas, pero también yo creo en que las personas muchas veces tienen soluciones. Y hoy día estamos en una parte de la democracia que nos obliga, y que es un desafío también pendiente en nuestro país, de participar. De que hoy día las personas que vayan a integrar este consejo regional, que son 14, que van a ser 14 hombres y mujeres, no sean solamente ellos los que toman las decisiones, sino también sea toda la región de Aysén. Hoy día en la mañana estaba en una conferencia de prensa, y una de las líderes, con la cual conversé, me decía, yo estoy con Paula Acuña. Tú debes saber quién es. Bueno, justamente me gustó mucho, porque su planteamiento a decir por qué estaba con Paula Acuña fue fundamental. Estábamos teniendo una conversación que tenía que ver con las propuestas que tienen los empleados públicos y la central unitaria de trabajadores. ¿Cuál ha sido tu contacto con las bases, con el trabajo, aparte de ser comunicadora social? Sí, también yo siempre he trabajado con distintas organizaciones sociales y comunitarias desde que era muy pequeña, porque fui vocera de la Coordinadora de Estudiantes de la Patagonia. Fue un colectivo que creamos alrededor del 2013 o 2014, donde se hizo un plebiscito en distintos liceos, y además también en ese momento tuvimos el desafío de integrar la comisión ejecutiva para la creación de la Universidad de Aysén. A mí me tocó ser representante estudiantil en esa comisión, y además también poder tener la responsabilidad de llevar los sueños de los hijos de Aysén, que muchas veces no podíamos tener una universidad estatal y era un anhelo muy grande. Entonces, ahí también estuvo mi contribución. Y ahí he conocido a mucha gente a lo largo de mi vida, ya llevo 10 años dentro del mundo social, siendo activista, siendo dirigente, y además también eso es súper importante, porque hay personas que dicen, pero tú solamente tienes 23 años, no tienes la experiencia suficiente para ir a un cargo como consejera regional, pero yo creo firmemente que tengo experiencia, tengo el conocimiento técnico, conozco a las personas, pero sobre todo estoy tomando esta candidatura, y si llego a ser electa para ser consejera regional, voy a hacer un trabajo muy serio y comprometido, estando en constante contacto con las personas, con los vecinos y vecinas, pero además también pudiendo proponerle ciertas iniciativas a la gobernadora, hacer un trabajo de fiscalización importante en todos los proyectos, programas, y además también en los servicios públicos que se relacionen con el gobierno regional, porque es muy importante que desde Aysén empecemos a hacer bien las cosas. ¿Por qué no Aysén será el ejemplo de cómo funciona un gobierno regional a nivel nacional? Porque además también es súper importante el proceso de descentralización, porque si Aysén tiene poder, lo tenemos al final todas las personas que vivimos aquí mismo. Ustedes me conocen, y saben que soy muy paternal, pareciera que estoy escuchando a mi hija, de repente ahí la veo, qué alegría poder saber y escuchar a gente joven como esta dama que hoy día llega a sus hogares a través de nuestras pantallas. Yo hoy día escuchaba a mi hija que estaba ya haciendo su práctica en la radio de agricultura, haciendo sus despachos en la mañana y haciendo las cosas difíciles. ¿Me da la sensación que tú te vas a vender a lo difícil? Más que venderse a lo difícil es asumir desafíos, es decir, hoy día la vida me trae un nuevo desafío que es poner mi nombre a disposición y decirle a la gente que confíe, que confíe en Paula Acuña porque va a ser una buena gestión, va a ser una gestión transparente, con probidad, pero además también es porque lo estoy diciendo de una forma sincera, es poder contribuir al desarrollo de la región porque valoro mucho el trabajo que hicieron personas que estuvieron antes de mi generación, personas que llegaron a la región de Aysén, que hicieron patria en una zona muy aislada, pero hoy día también es importante dar la aposta a las nuevas generaciones que asuman nuevos desafíos tan importantes como la descontaminación, como la participación ciudadana, como la innovación, como una vinculación permanente también con los centros de investigación, que son desafíos nuevos que nos ponen en la mesa la región de Aysén y hay que asumirlos con altura de mía y decir si es posible hacer que nuestra región sea mejor y además también de una forma súper realista porque el cargo de consejero regional no puede hacerlo todo, tiene atribuciones acotadas que son las que yo mencioné inicialmente en el programa, pero yo no puedo ir a entregarle a la persona de Aysén una casa o de la provincia de Coyhaique una casa, una caja de alimentos, pero sí puedo ayudar a resolver problemas de fondo que tienen que ver con conectividad que son muy importantes también en la región de Aysén o con la distribución equitativa de los recursos para tanto las distintas provincias y que no todo quede descentralizado en Coyhaique, es muy importante eso. Es agradable escucharla a Paula Antonia, ella es Acuña Ojeda, cuando entró a hablar de su familia al primero que nombró fue a su abuelo, creo que te marcó un poco. Sí, mi abuelo Jorge Ojeda, él era carpintero, también participó en la reforestación que se hizo acá en la región de Aysén cuando los bosques estaban todos quemados, fue su primer trabajo, pero también él era un hombre muy esforzado, muy honesto y que le gustaba mucho hablar con la gente, nunca tuvo prejuicios con las personas y esa es una de las mayores lecciones que me dejó mi abuelo. Hoy día también esta candidatura se ha hecho en la calle, muchos de ustedes nos han visto repartiendo semillas de cilantro, dando a conocer nuestras ideas, tocando las puertas, a veces huyendo de los perros, porque hay muchos perritos también, pero sin duda una de las grandes lecciones que me dejó mi abuelo fue ser perseverante, ser responsable y no tener prejuicios. Escuchar a todas las personas, aunque sean de un sector distinto al mío, o piensen distinto, todos tienen algo que entregar y eso es muy importante reconocerlo. Y al final así vamos construyendo región, porque lo importante del consejero regional o del consejo regional es que nos pongamos de acuerdo en temas que son transversales para la región de Aysén, como la descentralización, como el financiamiento a ciertas actividades que al final buscan el bien común de la comunidad de Aysén y no intereses particulares tampoco. Y tienes claro con respecto a la descentralización, por lo que te escucho, porque eso siempre a veces cuando entrevisto a autoridades les digo que Dios está en todas partes pero atiende en Santiago. Exacto, sí. Y seguimos todavía amarraba hoy día prácticamente en un gallito, podríamos decir, entre la delegada y la gobernadora, en vez de trabajar así hacia un punto fijo que es el desarrollo de Aysén, pensando, ¿cómo ves Aysén en unos 30 años? Además también es importante... Lo veo, ojalá, como la capital que está en el corazón de la Patagonia, que está descontaminada, que tiene todavía los parajes maravillosos, que nosotros podemos ir en cinco minutos a un río, una ciudad desarrollada, pero que además también cuide la calidad de vida de las personas que habitamos la región de Aysén y que vaya teniendo un crecimiento, pero de acuerdo a cuidar siempre el medio ambiente. Eso es muy importante. Pero además igual estamos viviendo un proceso paralelo que es importante, que tiene que ver con la convención constitucional. Hoy día también se va a discutir la forma de Estado dentro de ese espacio y además ahí está la posibilidad de hablar de una descentralización real, porque tenemos una descentralización, entre comillas, que pasa por algo administrativo, donde está la gobernadora que tiene sus facultades, está la delegada que está preocupada de la seguridad pública y además también de coordinar los servicios públicos, pero sería súper importante que exista una descentralización fiscal. O sea, que la plata que da la región de Aysén no se vaya a Santiago, sino se quede en la misma región. ¿Por qué no hablar de una ley de rentas regionales? Que los tributos que nosotros damos en la región de Aysén se queden aquí mismo es muy importante también, porque a veces tenemos grandes ideas, pero la plata no alcanza porque se va a nivel central y se distribuye de forma equitativa, o sea, de forma no equitativa, y eso también perjudica al desarrollo de la región. Aquí hubo un candidato que va a la reelección ahora que decía, Aysén sin IVA, va a hacer mi trabajo, pero no pasó absolutamente nada. Esa es una propuesta que también es bastante conocida, pero se debería seguir pujando para que también Aysén tenga otra condición de vida, donde por ejemplo un sistema que no haya un impuesto sin IVA sería importante, sobre todo el tema de combustibles que es muy carísimo. Acá la mayor parte de las cosas son muy caras en la región de Aysén. Cuando yo tenía 17 años, era presidente del Centro de Alumnos de la Escuela Industrial de San Miguel, me hice demócrata cristiano, y hasta el día de hoy nunca me cambié de partido y sigo siendo demócrata cristiano, a pesar de que no nos ha ido muy bien con las últimas decisiones de la señora Goy, pues yo estaba esperando ansioso mi cuarto retiro. Sí, yo creo que todos... ¿Cuál es tu partido? Yo no tengo partido, no milito en ningún partido, pero voy en un cupo de Revolución Democrática, que ese es el cupo que tiene para los consejeros regionales. Mi número es el AB198. Usted va a ver, está la papeleta gigante, porque es casi una sábana, es muy grande porque hay 63 candidatos. Yo estoy en la parte de abajo, inferior, que dice Revolución Democrática, después hay una línea grande que dice Independientes, y ahí aparece Paula Antonia Acuña Ojeda, y realmente ahí usted puede marcar su rayita. Igual es importante decirle a las personas en su casa que se vota por un solo candidato, porque a veces las personas, como piensan que hay muchos candidatos, pueden votar por dos o por tres, pero solamente es una rayita hacia abajo y es por uno, o una, en este caso. ¿Tú vas con Rodrigo Araya? Con Rodrigo Araya que va a la reelección, sí. ¿La es consejera? Que él es consejero, sí, él va a la reelección. También voy con Pato Sangüesa, voy con Nicolás Meyer, con Marisa Catrián y con Gino Bancheri. Bancheri, hoy día lo veis también. Buena lista, ¿eh? Sí, una buena lista, también somos un proyecto bien fraterno, nosotros nos apoyamos constantemente, así que sin duda son muy buenos compañeros también los que van acompañándome en este proceso de campaña. ¿Y tú ya estás titulada? Estoy haciendo mi tesis y ahí ya... ¿Hasta la tesis? Sí, está bien esa parte. Y mi tesis justamente es del proceso de descentralización, por eso yo soy una predicadora de lo importante que las regiones tomen sus propias decisiones. Qué agradable escuchar a esta juventud divino tesoro, como decía mi madre, juventud divino tesoro. ¿Cómo lo ha tomado tu familia este desafío que estás tomando ahora? Con mucha tranquilidad y mucho apoyo, con mucha contención también. Siempre la gente dice que cuando uno se mete en política tiene que tener cuero de chancho, tiene que casi no importarle nada y no llorar. Yo creo lo contrario, creo en una política sensible, en una política que sea muy empática, y donde uno si tiene que llorar, llora, y si uno tiene que reír, se ríe, porque al final es compartir también la tristeza y la alegría de muchas personas. Y otra cosa que igual nos enseñaron, que los políticos estaban muy alejados, estaban en una especie de olimpo, y no tiene que ser el contrario. Y por eso también yo asumo este desafío, mi familia lo ve muy natural, nosotros hemos recibido, y ahí agradezco a todas las personas a las cuales he podido entrar a su casa, conocerlas, y a todas las personas que se han tomado cinco minutos en la calle para poder conversar. Porque sin duda la política hoy día está muy despertigiada a un nivel máximo, y la desconfianza yo la entiendo, porque han existido muchos casos de corrupción, mucha política vinculada con la plata, con el dinero, pero hoy día también uno de nuestros grandes desafíos es reencantar a la ciudadanía con la política. Decir que la política no es algo que está ajeno a nosotros, sino que nosotros hacemos política todos los días, y por ende también tenemos que hacernos parte de las decisiones. Y también yo creo que la participación es importante el hecho de ir a votar, pero también estar constantemente viendo a nuestras autoridades, fiscalizando, haciendo un control ciudadano de ellos. De los privilegios que tengo yo, los voy a conversar con quien está mirando también el futuro de nuestra región. Ellos son el futuro. Nosotros somos el conocimiento de todo lo que ha pasado. Si yo me tuviera que poner a estudiar ahora, de seguro que me van a eximir en historia, porque ya tengo muchos años. Pero tú estás en un camino. ¿Cómo ha sido el conocimiento? ¿Qué conocimiento tienes tú desde Ojín hacia la Junta? ¿La localidad conoces bien la región o estás en ese proceso? Conozco bien la región, pero sin duda uno siempre está en el proceso de conocer más personas. Yo apenas tengo 23 años, entonces me queda mucho por conocer a muchas personas, a muchos vecinos y vecinas, pero sí conozco problemas fundamentales que existen en las provincias y que tienen que ver mucho con la conectividad también, conectividad tanto terrestre, pero además también hay una brecha digital importante. Que eso igual es importante evidenciarlo. Que no en toda la región llega internet, que hoy día tener este teléfono es algo básico, porque además también producto de la pandemia todo se digitalizó y aún así hay sectores en que no llega el internet de buena forma. Bueno, por suerte esta semana la Telefónica de Goyay que anunció la llegada de internet fuerte a Chile Chico, a Tortela, a Cócan, a Río Tranquilo. Ahora, es bueno saber un poquito más este interés que tienes tú. Ya lo has demostrado, te he escuchado con mucha atención. Eres estudiosa por lo que veo. Sí, soy bastante ordenada también. ¿Cómo ves esta parte también hacia lo que viene en la presidencial? Porque también es un tema que hoy día está siendo bien tocado, ¿no? Sí, es bastante importante el gobierno que va a asumir próximamente, porque además también estamos en un momento importante dentro del país, pero que igual existe en términos de que todo está muy caro, existe cierta inflación. Entonces, también quienes asuman el gobierno o quienes asuman también el Consejo Regional van a tener que estar a disposición y enfrentando los desafíos asociados a la pandemia, que no se ha dejado de lado. Yo creo interesante el proceso de la elección, en particular mi candidato es Gabriel Boric. Yo igual apuesto por él porque apuesto por un cambio, por la juventud que tiene y porque además también representa a mis ideales, sobre todo en lo referido al medio ambiente. Eso es importante mencionarlo. Y, bueno, esperar también qué va a pasar el 21 de noviembre, porque yo no confío mucho en las encuestas. Muchas veces hay encuestas que dan por ganadora una u otra, pero al final las personas son quienes deciden quién sale electo o no. Están suspendidas las encuestas. ¿Y cuál es tu candidato a diputado? Mi candidato a diputado se llama Julio Ñanco. Él es un arquitecto mapuche. Sí, trabaja en el Consejo Regional. Sí, exacto. Y nos conocemos hace bastante tiempo. Julio también es una persona súper honesta, muy transparente y muy cercano, así que tengo la mejor impresión de él, tanto como profesional como amigo. Entonces, igual yo creo que la política va vinculada a cómo uno es cotidianamente. No necesariamente cómo uno es cuando es el periodo de campaña donde todo el mundo anda abrazando a todos, sino cómo uno es el día a día y Julio es un excelente candidato. ¿Y cómo es el estado que estamos viviendo en el momento de la salud? Hoy día se nos frena un poco la oportunidad de hacer más campañas en estos días con estos aforos para que también le manden un mensaje a tu gente. Sí, a la gente en general hay que seguir cuidándose. Nosotros ya el sábado bajamos a fase 2. Hay muchos casos de contagio COVID. Si bien el miércoles terminan las campañas, ahí usted va a dejar de ver tantas palomas, tantos volanteos, porque ya el miércoles se termina la fecha legal de campaña. ¿Tampoco pueden entregar en los autos? No, nada. El miércoles 18 se termina todo, hay que sacar las palomas, hay que sacar los afiches y esperar al domingo 21, que son las elecciones. Es el periodo que termina y finaliza eso. Pero también es importante seguir cuidándonos, manteniendo la distancia, usando mascarilla, porque al final seguimos en pandemia. Aquí no exista esa sensación de relajamiento, porque sin duda el COVID todavía no se ha ido. Hay una variable delta que es sumamente contagiosa, entonces también hay que tener cierto cuidado. Yo estoy vacunada tres veces y ya con mi reforzamiento total de la vacuna, así que también la invitación es para quienes no han hecho ese trámite todavía se puedan vacunar y tomar harta agüita. ¿Cree que esta situación de bajar a fase 2 pueda alterar un poco el interés de la gente? Porque hay que invitar a que la gente vaya a votar. Sí, sí. Yo sé que en este año y el año pasado hemos vivido bastantes procesos eleccionarios. Pasamos por el plebiscito, pasamos por los constituyentes, por la gobernadora, por las municipales, por los concejales. Ahora vienen otras elecciones, pero aún así es importante que usted dé su voto porque es importante que los representantes de hoy día sean personas que tengan legitimidad, es decir, que sean escogidos por una gran mayoría y no por unos poquitos, porque además eso asegura que esas personas realmente son fieles representantes de los intereses de toda la comunidad. Así que ese día vaya con alcohol gel, con mascarilla y no se olvide de votar por Paula Acuña. Paula Antonia, Acuña Ojea, ¿el número era? AV 198, yo nací en el año 98 así que es un número especial también. Ah, mira, te gustó. Sí, me gustó mucho mi número. A mí me quedó como un carril en lo más del mío. Es que es como una patente el número de... Sí, es la patente. Bueno, ahí están las cámaras, Paula Antonia, Acuña Ojea, en lo personal ha sido un agrado escucharte porque ese es nuestro trabajo. Hoy día vemos a los conductores cuando entrevistan a un político prácticamente quieren ser los conductores las estrellas y no el invitado y lo atacan y lo atacan y lo atacan. Puede ser de mi lado o no puede ser de mi lado pero cuando uno tiene la profesión de ser un comunicador tiene que mantener el máximo y total respeto a quienes tenemos que conversar. Ha sido realmente para mí, Paula, un agrado muy pensando también en mi hija y te dejo las cámaras para que te des tu tiempo para llamar y lo que estimes conveniente. Sí, primero agradecer el espacio es muy importante también las entrevistas poder informar a la gente y que voten informados, eso es lo primero y lo segundo que confíen en esta candidatura porque nosotros no pretendemos que Paula Acuña sea la única joven mujer que entre al Consejo Regional nosotros queremos abrirle las puertas a todas las personas que haya un Consejo Regional que sea más diverso en su composición porque eso también permite que de distintas voces vayan planteando las necesidades y los anhelos de toda la región de Aysén en un espacio tan importante como el Consejo. Me ha pasado mucho de eso de que hay personas que me asignilan con sus hijos con sus hijas porque además también yo respondo a una generación que viene con todas las energías con toda la responsabilidad que tuvo la fortuna de poder acceder a la educación superior de una forma más fácil y que hoy día quiere venir a la región de Aysén quiere estar acá y con las herramientas que obtuvimos a través de la universidad o de los distintos estudios ponerlos a disposición de nuestra gente porque valoramos y queremos mucho la región de Aysén yo quiero mucho la Patagonia la región de Aysén cuando estaba cuando estaba en la universidad me decían Paula Coyay que es algo que nos pasa a todos los estudiantes porque además también tenemos ese anhelo de volver a nuestra tierra defenderla pero sobre todo trabajar para que haya un desarrollo real integral y respetuoso con el medio ambiente así que un abrazo para todas las personas que me escucharon el día de hoy muy sincero me pueden buscar en mis redes sociales en Facebook estoy como Paula Acuña Consejera Regional en Instagram para los más jóvenes también estoy como Paula Alcorea 198 subimos muchos videos informativos el mismo video que pusimos acá al inicio también con la presentación un poco de mi vida y por qué quiero ser consejera regional y además también tengo Twitter donde está Paula Dilo Tuyo porque el programa que hice cuando era pequeña se llamaba Dilo Tuyo así que también ahí estamos en todas las redes sociales para que el contacto también sea más estrecho y cercano y vamos a seguir tocando puertas así que si usted me ve tocando su puerta aunque sea déme un segundo para poder conversar porque es importante que podamos llegar a toda la provincia de Coyhaique clara precisa directa y aquí el actual consejero menos joven entrevistó a la consejera futura más joven así que desearle mucho éxito ha sido un agrado Paula Antonia Acuña Ojeda tenerla en las pantallas de Canal 4 y Canal 41 y desearle todo el éxito que usted se merece nos encontramos en otro puerta a puerta roco tv presentó puerta a puerta invitación de radio Coyhaique online canal 4 creada para competir con la grandeza misma para poder